Ispavia es una compañía aérea que pasa por serios apuros económicos. Es el punto de partida de García y García, una película protagonizada por Pepe Villuela y José Mota, en la que los enredos con los nombres desatan la acción. Me confunden vidas y profesiones y de repente a mí piensan que soy uno cuando verdaderamente soy el otro y el otro es el uno. Y nada que ver un personaje con el otro, pues entonces claro, se lía la que se lía. Bueno, es un guión, una historia muy divertida. Entre tanto enredo también hay hueco para las escenas de acción, en un aeropuerto de Teruel que servirá de set de rodaje durante dos semanas. Aquí trabajan 70 profesionales y colaborarán 200 figurantes. Hay persecuciones por las pistas, de carritos, con carros de escaleras, entonces un aeropuerto con facilidades para que te dejen rodar y aviones, pues no hay muchos, yo me he recorrido los aeropuertos de toda España. Un rodaje que tiene que sumar a la acción las medidas anti coronavirus, aunque el equipo cree que el humor de la película servirá para hacer olvidar la pandemia. Volver de alguna manera, aunque sea una islita. La gente tiene ganas de reírse y con ese ánimo, no sé si terapéuticos o sanador, pues estamos haciendo esta comedia. Para reírse con García y García habrá que esperar hasta la primavera de 2021, aunque el equipo de grabación se podrá ver las próximas semanas por las calles de Teruel y también el aeropuerto de Zaragoza.